Buenos días, empezamos un nuevo vlog. Estoy súper emocionada. Es miércoles 1 de febrero y hoy me voy a Madrid. Me voy junto con otros cuatro compañeros a presentar un proyecto de marketing para unos premios, para los premios eficacia. Y nada, me apetece un montón. Así que quería tener estos días grabados como siempre. Además voy a reencontrarme con mis amigas de Boston, que me apetece un montón. Y bueno, ser días guays. Así que nada, son las siete y media. Me voy a ir ahora a la uni por hacer un proyecto. Luego tengo clase, luego reunión. Y a las tres cojo el tren hacia Madrid. Así que nada, empezamos. Después del trabajo llega el mejor momento. Estos son el tipo de intercambios que hacemos Marina y yo en clase. Vamos a presentar ahora el proyecto. ¿Qué tal? Bueno, presentación hecha. Me voy a recoger ahora la maleta al despacho de mi tía y me voy a la estación de tren que a las tres salgo. Así que nada, comeré algo rápido allí. Me quedaré trabajando y nos vamos a Madrid. Y nos vamos a Madrid. Acabo de llegar a Renfe. Estoy aquí comiendo que me he preparado un sándwich por la mañana. Me los estoy tomando ahora mientras veo vídeos de cómo hablar en público. Me he puesto como tips y tal porque hemos estado presentándole el proyecto a mi mentora y nos ha dado un poquito de feedback y eso. Así que nada, estoy aprovechando mientras como y luego me voy a poner a hacer cosas de clase y tal que ya me queda como una hora de espera y eso. Así pues voy adelantando. Así que nada, muy guay. La verdad que una mañana intensa pero productiva y nada, ahora desconectar también un rato en el tren que antes de montar mi música, leer un rato incluso y poco más. ¿Cómo me animáis? ¡Eso, Marta! ¡Qué pasa conmigo! ¡Sí, ni por mí! ¡Os quiero! Buenos días, es jueves, me estaba preparando, ya me he puesto un buenísimo cuadro de los que me he hecho blanca y falla azul. A las ocho de la mañana me he recogido en el Uber para ir al Comendas que es donde presentamos, pero me he dado muy bien, me he levantado pronto, he hecho cosas que ya como acabo de cerrar unas cosas y he pasado un poco de presentación y no sé si no hay algo para aquí cuando llegue, que no se va a tiempo. ¡Ojo! A ver qué tal, seguro que va muy bien, la verdad que estoy confident, o sea, no sé, pero va bien, la concedemos y la con todas. ¡Hola! ¡Buenos días! Sí, soy yo. Ya estamos fuera, nos ha salido súper bien el proyecto, ¿qué sois chicos? ¡Guau! Estamos muy contentos y nos vamos a celebrar a Ornella. Estoy de compras por Serrano, un planazo, nada, estas se han ido a Malasaña a hacer algo de thrift shopping y he metado por aquí las tiendas, así que muy guay, estoy yendo a Zara ahora. Ya estoy de vuelta en la habitación, son las 9 y cuarto de la noche y obviamente el día sigue, o sea, siento que llevo de verdad tres días en uno, he sentado como hacia las 11 y pico, o sea que la verdad que hemos estado esperando un buen rato y ha ido de verdad tan bien, o sea, estoy feliz, la verdad que es que ha sido brutal, o sea, no sé, como que Fermi presentaba conmigo, entonces como que a los dos se nos han ido un poco calmando los nervios como que nos íbamos presentando y ha sido muy guay, no sé, muy bien, muy bien, la verdad, he trabajado tanto en este proyecto y no sé, todo lo bien que nos hemos pasado bien lo que hemos disfrutado y aprendido. Hemos salido de allí, nos hemos ido a tomar algo súper a gusto, luego os voy a comer, que vamos, brutal, una pasta increíble, y me voy otra vez con mis amigas de Boston a tomar una copa y luego os voy a ir a su casa, entonces, muchísimas gracias. Y ahora os quería enseñar lo que me he comprado porque obviamente me tenía que dar un capricho después de, vamos, todas las emociones que he sentido hoy, entonces, he comprado, las dos cosas son de SOS, he comprado esta chaqueta azul marino, está viendo fatal, que creo que la luz no es muy buena, pero bueno, no sé, como de lana, buenísima, la joya de la corona que me encantan, que son estas recetas ideales. y no no ¡Gracias!